Loca, loca, loca Loca, loca, loca Ángel de la noche, solo es tú y yo, solo es tú y yo Parecer locura, solo es tú y yo, solo es tú y yo Ay, que me toca, ay, tu boca, qué calor, ay, tu boca, qué calor Siento, ay, que me toca, ay, tu boca, mi amor, ay, tu boca, mi amor Estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche, solo es tú y yo, solo es tú y yo Parecer locura, solo es tú y yo, solo es tú y yo Ay, que me toca, ay, tu boca, qué calor, ay, tu boca, qué calor Siento, ay, que me toca, ay, tu boca, mi amor, ay, tu boca, mi amor Estoy loca, loca, por tu boca Loca, 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 loca